El protocolo es hacer un nudo de corbata perfecto. De eso os vamos a hablar hoy, de las corbatas. La historia, un poco de historia de la corbata. La corbata, pensamos que aparece en el siglo XVIII. Luis XIII de Francia recluta a una serie de soldados croatas. Llevaban un nudo pequeño con un pañuelo anudado al cuello. Por eso se dice que la corbata procede de Croacia. Es importante saber que la corbata es un signo de elegancia suprema en un traje. Un traje sin corbata yo creo que no es un traje. Deciros además que las corbatas en general tendrían que ser de seda natural, de distintos tamaños de anchura. Depende de las épocas y de las modas. El protocolo os va a enseñar hoy cómo se hace un nudo de corbata simple. O sea, el más sencillo de todos. El tipo de cuello para una corbata de nudo sencillo serviría a cualquiera. Vemos que en la corbata hay dos partes, una más ancha y otra más estrecha. Debemos siempre que la pala ancha monte a la estrecha. Hacer así, muy despacio, y ya tenemos el nudo de corbata. Volvemos otra vez. Montamos la pala ancha por encima de la corta. Le damos una vuelta y lo subimos hacia arriba. Y una vez lo tenemos sacado, lo metemos y ya tenemos el nudo sencillo. Fácil de hacer y fácil de poner en cualquier clase de camisa. Con protocolo siempre, elegancia, saber vestir y protocolo. No. 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 No.